La candidata Hillary Clinton levantó grandes inquietudes entre los votantes y seguidores vía Twitter. En su cuenta de Twitter, la candidata publicó el siguiente mensaje. Este equipo tiene mucho que estar orgulloso. Pase lo que pase, esta noche, gracias por todo, publicó la candidata. Tras esto, los usuarios de las redes sociales, empezaron a especular, que este mensaje, se refiere a que la candidata, está asumiendo que es muy posible que pierda ante Donald Trump, ya que existe una ventaja notable, a favor del candidato republicano. Como era de esperarse, esta especulación, ha levantado preocupaciones, tensando más las elecciones. ¡Gracias por ver el video!